Hey, what's up guys and welcome to a new video. Afganistán, 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 Argelia, Argelia, Algeria, Algeria, Argentina, 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 Austria, 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 Australia, Australia Azerbaijan Bahamas Bahamas Bélgica Belgium Belgium Belize 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 Bermuda 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 Bolivia 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 Canadá 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 Francia France France Alemania Germany Haiti 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 Guatemala 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 Grecia Greece 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 Gran Bretaña Great Britain Great Britain Great Britain Great Britain Costa Rica Costa Rica Costa Rica Costa Rica Chile 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 República de África Central Central African Republic Central African Republic Central African Republic Italia Italia Italy 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 Japón 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 Irán 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 Irak Iraq 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 Irlanda Ireland Ireland Israel 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 Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Honduras Honduras India indonesia Jamaica Jamaica Korea 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 Colombia 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 Bulgaria 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 Liberia Liberia Luxemburgo Luxemburg 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 Ecuador Ecuador Malasia Malasia El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador Egipto Egypt 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 Finlandia Finland 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 Dominica Dominica Dinamarca Denmark 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 República Checa Czech Republic Czech Republic Czech Republic Islas Caimán Cayman Islands Cayman Islands Cayman Islands Albania 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 Thailand Pakistan 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 Panama 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 Netherlands 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 Nueva Zelanda Ucrania Estados Unidos Reino Unido Estados Unidos España Sudáfrica Sudáfrica Suecia Sweden 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 Switzerland Switzerland Nicaragua 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 Nigeria Nigeria Portugal Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Paraguay 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 Philippines Russia Santa Lucia St. Lucia St. Lucia Arabia Saudita Saudi Arabia Saudi Arabia Saudi Arabia Saudi Arabia Singapore 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 Slovenia 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 Venezuela 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 Taiwan 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 Islas Vírgenes Virgin Islands Virgin Islands Virgin Islands Virgin Islands Emiratos Árabes Unidos United Arab Emirates United Arab Emirates United Arab Emirates Mongolia 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 Les felicito chicos por ver esta clase Hemos visto alrededor de 80 países Los más usados por supuesto Y casi todos Espero les hayan gustado chicos Comenten que les ha parecido el video Y si quieren más clases así Y como les comenté son países que deberíamos saber ya Sin embargo no nos los han enseñado Por eso es que hice este video Muchas gracias Les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook Para seguir aprendiendo inglés Me encuentran como Inglés con Alan Y les invito a aquellas personas que son nuevas Para que sigan aprendiendo inglés en mi canal Y activen la campanita You know you are the best Take care ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.